Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro nuevo video en este canal donde estamos subiendo material más que nada administrativo de la parte docente de la provincia de Entre Ríos. Pero bueno, cada tanto hay otro tipo de material, como misceláneas, como para hacer un poco más atractivo todo lo que es el contenido del canal. Y hoy traemos una propuesta que puede ser interesante para no solamente docentes de la provincia de Entre Ríos, sino que de otras provincias. Mapa interactivo de todas las escuelas del país. Este link que me llegó hace un tiempo, hace unos días atrás, lo estuve mirando y creo yo que hace un tiempo atrás también estuve hurgueteando sobre este contenido. Pero o no lo curiosié como corresponde o no estaba del todo terminado. Lo que es ahora es una herramienta bastante interesante para acceder a cierta información, por supuesto, que tenga que ver con las escuelas de algunos niveles en lo que es el orden provincial, como es la parte nacional en las provincias. Entonces, mapa interactivo de todas las escuelas del país. Si bien es cierto que hace unos días atrás ya subí material, no es común que se haga cada X cantidad de días. Si ustedes ven, lo mío es bastante esporádico, no es ni siquiera todas las semanas, porque eso tiene que ver con el material que me va llegando y que puedo compartir. Y compartir significa también no solamente estudiarlo, repasarlo, sino que generar un contenido que sea responsable y que pueda ayudar en vez de entorpecer. El material está en el Consejo General de Educación. Ustedes acceden ahí a la parte de Coordinaciones, Evaluación e Investigación Educativa, a la parte de Información Educativa y el link que me llegó me dirigía acá, a lo que es el mapa de la provincia de Entre Ríos. Bueno, a todo esto, una vez que entren acá, van a entrar a Mapas Educativos. Se les va a abrir el mapa de la provincia de Entre Ríos. Entonces, si ustedes utilizan el cursor, en la medida que vayan pasándolo por los departamentos, se les va a transformar en una manito, una manito como interactiva. Sugiero que esto se haga en una PC, en una notebook. No creo que esto funcione correctamente en un celular. No sé. Por ahí yo soy bastante reacio a que el celular sirve para un montón de cosas, pero para determinadas herramientas y la computadora sirve para otras en determinadas herramientas o contenidos. Es que como que cada uno está bastante separado uno del otro para algunas tareas. Creo que esta tarea específicamente tiene que ver con poder utilizar tanto una PC como una notebook. Me parece que sería lo más apropiado. Bien, entonces, por ejemplo, si yo quiero entrar a observar las escuelas en el departamento Nogoyá, por ejemplo, hago un clic ahí, se va a desplegar una pantalla emergente y van a aparecer estos mapas que dependiendo del departamento pueden ser algunos o tres, cuatro o cinco, hasta cinco mapas. Va a veces a tardar un poquito en cargar. No hay problema, pero en el cuando ustedes acceden, bueno, acá está tardando un poco en cargar casualmente la página sobre esos mapas. Cuando ustedes acceden, este no es el tamaño que van a poder observar, sino que ustedes hacen un clic sobre ahí y les va a generar otra pantalla donde van a poder visualizar de manera correcta. Fíjense que son mapas fijos. La calidad es muy, muy buena. Y acá, por ejemplo, están observando lo que es las escuelas del departamento Nogoyá. Debajo también, por supuesto, van a tener como las referencias sobre qué es lo que están observando. Esto lo van a mirar en cada uno de los departamentos. Ahí cargó los demás y ahí cargó el último. Exactamente. Ya les digo, cada departamento va a tener un mínimo de mapas que son de tres y un máximo de cinco. Igualmente, yo debajo les dejo, debajo de la descripción en el video, les dejo el acceso a todos los mapas de la provincia. Digamos que yo los descargué, los subí a Mega, que es el lugar donde uno puede colocar la información para generar el link y que ustedes lo puedan descargar. Es decir que ustedes lo que van a observar debajo son estas carpetas o estos enlaces donde van a poder descargar cada uno de estos mapas. Y como ya les digo, por ejemplo, si ustedes entran al departamento de Concordia van a tener, por ejemplo, cinco mapas. Si entran al departamento Islas van a tener tres mapas. Eso tiene que ver tal vez con la cantidad de información o la cantidad de escuelas. Algunos seguramente tengan pequeños errores. No muchos, pero seguramente los tengan. Como por ejemplo, estaba chequeando, a ver si es este, el departamento, sí, el departamento Islas de Libicui. Con el scroll del ratón pueden acercar o alejar. Por ejemplo, este pequeño error. La escuela 19, los que transitan por ese lugar se van a dar cuenta que la escuela 19 no está acá en la entrada a Villa Paranacito, sino que en realidad está acá, casualmente, a la entrada a Ol Ibicui, que es en Sagastumes precisamente. Es decir, que este lugar no correspondería. Pero bueno, son seguramente pequeños detalles. No creo que tengan errores muy gruesos. Como ustedes ven, la calidad de la imagen es impecable. Esto también se puede imprimir. Y esto significa que si uno quisiera generar una impresión de un tamaño importante, se puede hacer porque la calidad lo permite. Bien, entonces, volvamos a este mapa. Pero esto no se termina acá. Debajo, aquí van a tener otro material, que ya ahora lo vamos a chequear. Es muy interesante. Y debajo está lo que es el mapa de Entre Ríos completo. También para descargar e imprimir. Imprimir en una calidad excelente. Así que eso también, en el caso de que lo quieran hacer, esto ya estamos hablando de impresiones de una imprenta de alta calidad, de tamaños importantes. No estamos hablando de una impresión doméstica. O lo que se hacen las escuelas con las impresoras que hasta máximo llegan en hoja legal. ¿Qué es lo que tenemos acá? Es un mapa interactivo, entonces, como decíamos. No solamente de la provincia, sino a nivel país. No están todas las escuelas. Entonces, si uno puede filtrar acá, con el botoncito de la izquierda, ¿qué tipo de escuelas puedo acceder? Nivel inicial, primaria, educación secundaria, educación superior no universitaria, lo que son los terciarios, especial, jóvenes adultos y educación técnica profesional. Seguramente estarían faltando acá las universidades y tal vez otra división de instituciones que acá no están presentes. Pero bueno, vamos a suponer que yo quisiera hacer el filtro y quisiera que me muestre las escuelas primarias. Bueno, deslizo hacia acá, lo aplico, aplico el filtro. Entonces, me puedo mover con el ratón, haciendo un clic en la manito y puedo, con el scroll, tanto alejarme como acercarme con respecto a qué lugar del país me gustaría chequear las escuelas. Incluso acá uno puede ver, no, todo lo que es, por ejemplo, el sur, no, como con la cantidad de escuelas que hay y el centro o el centro, el centro norte, no, la enorme cantidad de escuelas que hay que están parecidas todas amontonadas. Bien, ¿cómo se utiliza? Bien, vamos a la provincia de Entre Ríos. Les vuelvo a repetir, con el scroll, con la ruedita, uno puede acercar o alejar. Yo acá, lamentablemente, no tengo una buena conexión a Internet. Si ustedes en su casa tienen una conexión a Internet importante, esto va a ser mucho más rápido, mucho más sencillo. Vamos a suponer que yo quiero chequear las escuelas del departamento Tala. Estamos hablando de educación primaria, ¿no? Bueno, si yo quisiera saber qué escuelas hay en el departamento Tala, en la parte de primaria, por ejemplo, elijo una al azar, acá en el norte del departamento. Hago clic, me voy a acercar un poquito más, hago clic ahí sobre ese punto y me va casualmente a generar esta información. Para acceder a que la pantalla esté más limpia, acá arriba el mapa interactivo sobre la X, lo borro. ¿Y qué es lo que voy a tener? A parte de, bueno, el CUE, la provincia, el departamento, la localidad, el nombre de la escuela, el domicilio y el código postal. E incluso, vieron que el CUE está en ese color azul. Eso indica un link, digamos, un vínculo o un hipervínculo, como se llama realmente. Hago un clic ahí y me va a llevar a todo lo que es más información con respecto a esta escuela. Esta escuela, o mejor dicho, o las escuelas, están cargadas con la información del relevamiento anual. Ese cuadernillo azul que en su momento, hace unos años atrás, lo hacíamos a mano y ahora se hace absolutamente todo de manera digital, a través de los links. Entonces, parte de esa información que se genera a través del relevamiento anual va a parar a, entonces, esta estadística que genera un link a argentina.gov.ar en donde vamos a tener los datos de la institución y, bueno, y alguna otra información que se pueda chequear, se pueda cargar con respecto a esa escuela en particular. Entonces, como ustedes pueden ver, uno puede acceder a esta información. ¿Cómo vuelvo a tener el acceso a ese filtro? Bueno, acá arriba, esas barritas paralelas, hago un clic ahí y lo vuelvo a tener. ¿Cómo deshago esto? Con un clic afuera nada más, en cualquier lugar, ahí. Esto va a estar ahí un ratito y se va a desaparecer. Y puedo seguir navegando. Entonces, repito, puedo acercar o alejar con el scroll o me imagino que en una notebook con el pad a través de la parte digital, de parte de tactilar y observo, entonces, las escuelas del departamento. Esta es la parte interactiva. Arriba, arriba estaría la parte del acceso a los mapas fijos, que también tienen la misma información. Por ahí, si ustedes no tienen una buena conexión a internet de donde me estén mirando, sí lo pueden descargar y de esa manera van a acceder a la misma información, pero por ahí, al descargarlo, es mucho más sencillo. Los que tengan acceso a muy buena señal de internet, por supuesto que esto es un poco más divertido, si se quiere. Entonces, esto tiene que ver con la información de las escuelas. Y también, como ya se aproxima, ya esta semana, esta semana entrante, el concurso ordinario número 188 para titularización, pase, traslado de inicial, primario y sus modalidades en la provincia de Entre Ríos. También es una herramienta interesante para aquel docente que quiera buscar las escuelas, la ubicación en donde está para hacer su titularidad, el ingreso como titular al sistema educativo o aquel que quiera hacer un pase, un traslado o esos movimientos, que sepa dónde está en estas escuelas. Así que, muy bien, entonces, esto es un poco el video de hoy. Muchas gracias y nos estamos escuchando, nos estamos viendo en el próximo video. Que tengan ustedes una buena semana. Gracias.